Continuando con mi búsqueda del gran legado canabícol heredado, no podía dejar de lado al que para mí ha sido y es uno de los mejores creadores y desarrolladores de variedades de cannabis. Pocos saben de él, su timidez y poco gusto por el show business que a día de hoy abarrota al sector, le ha hecho quedar renegado en un ostracismo en el que una figura de su envergadura no merece estar. Por eso, el programa de hoy significa además para mí un homenaje personal que le quiero brindar al gran breeder Mario Balandi, Super Mario. De sus manos han surgido míticas variedades como Lily, Queen Mother, Eddie, Alice, Upstream. Su amor por las sativas le ha hecho llegar a un estado de compenetración tal que es indescifrable el idioma en el que sintoniza con las plantas. Durante los cursos que organizamos en C. Agrocanabis durante los años 2002 al 2004, tuvimos el placer de contar con él como ponente. Los coros que se formaban en su entorno en las horas de descanso manifestaban el buen trabajo de las muestras que traía siempre consigo. Sé que no eres una persona de prodigarte mucho, ya sé que la discreción siempre ha sido tu gran aliado, pero yo creo que el mundo del cannabis debe de saber quién es Mario Blandi, quién es Super Mario, esa persona que ha aportado tanto al mundo del cannabis de una forma tan discreta. Pero antes de empezar con ese apartado tuyo, me gustaría saber cómo un italiano acaba en España enamorado del cultivo de cannabis. Vine porque me gustaba la vida en España, se parecía a una Italia que ya había desaparecido. Como gente somos iguales, a lo mejor hemos tenido una historia diferente últimamente, pero somos la misma gente. A través de la psicología, de la psicoterapia, un amigo se quedó viudo y vi cómo fumando pasaba el momento crítico y me comentaba que él no quería beber, prefería fumar y que le hacía estar bien. Como estaba trabajando con psicología en este momento, me fijé en un posible uso terapéutico del cannabis, aliviar el sufrimiento de una persona. Porque claro, uno de los efectos del cannabis es euforia y no puedes estar eufórico y deprimido al mismo tiempo. Hasta un problema bipolar alterna, pero ambos al mismo tiempo es imposible. Y curiosamente es el uso del cannabis que todavía no se comenta, el uso psicoterapéutico. Luego probablemente combiné una pasión casi inconsciente que tenía por las plantas, por todo lo que es vida. Ahora me doy cuenta que incluso cuando no me dedicaba a las plantas y casi no entendía nada de plantas, si me fijaba o si, por ejemplo, incluso ilegalmente, porque entonces creo que no fuera legal, pero a veces he viajado a países extranjeros y en lugar de traer un souvenir, era un talle de algo, unas semillas de algo, coincidieron muchas cosas. En un momento que haciendo psicoterapias me di cuenta que muchas veces la psicoterapia va dirigida a hacer que el individuo por el camino recto y no realmente el bien del individuo. Hago un ejemplo tonto. Si viene a la terapia una madre con su hijo de 14 años y dice, mi hijo fuma marihuana y él te dice, sí, ¿y qué? Bueno, ¿quién tiene el problema? La madre. Vale, entonces, si le digo a la madre que ella tiene el problema, yo estoy acabado como psicoterapeuta. Y si acepto la terapia es a cambio de mi sueldo al final. Y para ganar mi sueldo tengo que crear un problema en una persona que al momento no lo tiene para luego quitárselo. No me cuadraba, como todo el proceso. Entonces dejé la psicoterapia. Creció en mí el interés por las plantas, por el mundo vegetal. Coincidió con un cambio de mi vida que fui a vivir al campo y entonces estaba en contacto con la naturaleza. Y allí empecé a cultivar cannabis. En un principio cultivaba para dar al... A enfermos en Cataluña, el grupo de enfermos en Cataluña que fueron los primeros en usar cannabis. Y siempre me gustaba el cultivo de las plantas, las plantas en general, la vida en general me gusta. Todas formas de vida. Incluso, que sé, un bichos o virus o cualquier cosa lo encuentro fascinante. No sé cómo ha podido sobrevivir esta forma de vida y cómo la estrategia que ha desarrollado para poderse reproducir o ambientar. Todo me gusta. Tu trabajo, Mario, es único porque se basa todo en landraces. Pero ¿por qué ese amor tan acérrimo a las landraces? Porque todo lo demás ya está hecho. Es un poco también un desafío. A ti mismo. Es como cuando a uno le gusta hacer un puzle. Intenta desafiarse a sí mismo, realmente. Entonces, cuando empecé... Cuando conocí la hierbabuena en un viaje a Holanda, inmediatamente pensé, bueno, si ellos pueden hacerla así, yo también puedo. Y entonces fue algo como un desafío en el sentido... Si ellos han podido, yo quiero ver si puedo hacerlo. Y claro, para ver si yo puedo hacer algo como ellos, no voy a usar su trabajo. ¿Entiendes? Y si no, 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 me engaño a mí mismo. Y así ha sido. El trabajo de otro ya está hecho. Yo quería hacer el mío. A la hora de hacer cruces nuevos, para ti, ¿qué es más importante? ¿El papá, la mamá, los dos? Los dos. Los dos. Y de hecho, un macho no sabe cómo será, a menos que no lo dejes florecer bien. Y ve cómo cogolla, cómo, o sea, te da una idea de si tiene muchas flores en la punta o en todas, internudos. Si tiene resina, porque muchas veces los machos sacan resina cuando le dejas florecer bien. Y olores, filotaxia, estructura de ser, es bastante coherente la filotaxia, se empieza a irse muy temprano, lo evito. Intento buscar lo mejor. Y claro, mantengo muchos machos. Bueno, mantengo, no vivos ahora. Pero cuando hago una selección, uso por lo menos 12 o 15 machos para poder elegir. Cuando estás seleccionando parentales, ¿qué es lo que buscas en un macho y en una hembra para ser seleccionados? Todas las características que, como he dicho, la filotaxia, por ejemplo, es importante. El olor, el vigor, la relación de hojas. Respecto al cogollo en las hembras, por ejemplo, la cantidad de hojas. A veces hay plantas que son guapas, pero tienen mucha hoja. Y intento evitar, por ejemplo, algunas cosas que a mí personalmente no me gustan. Y en cuanto a la resina, ¿qué es lo que seleccionas? Las plantas más eleccionosas. En general, por ejemplo, si yo quiero hacer una generación más, planto un número de semillas. Voy eliminando conforme van creciendo, porque una se queda atrás o porque una un poquito más débil, lo que sea. Hasta tener un cierto número, no sé, 20 más o menos, que van bien. Luego, de estas 20, habrá 5 o 6 que me parecen mejores. Clono estas 5 o 6 y las mantengo vivas, clonadas, vivas, hasta que hayan florecido las madres. Entonces puedo elegir la que tiene más resina, la que me gusta más, la que produce más, lo que sea. Ahora, también tengo que decir que a veces de todos estos clones que hago, de 6 madres, por ejemplo, y elijo a una, me sobran todos estos clones que suelo regalar a veces. Y allí quizá la confusión que he visto en internet de mucha gente que dicen que tienen tal planta mía, clon Mario. Sí, te hago un ejemplo. Si tengo 6 queen mother clonadas diferentes y me quedo con una y regalo de las otras 5, cuando uno me dice qué es, cuando se lo regalo, tengo que decir una queen mother. ¿Entiendes? Pero no necesariamente es el mismo clon, la misma madre. No es tu selección. Es lo que he rechazado. ¿Cuánto tiempo has llegado a mantener un macho y una madre y cómo los mantenías? Tengo una queen mother que planté de semillas en el 97. Tengo una, entonces la llamaba princesa, pero ahora que está en venta se llama Alice, porque princesa, me di cuenta que había una variedad en California, se llamaba princess, y no están relacionadas, así que le cambié el nombre, que tengo desde el 98 y otras genéticas que tengo, no sé, 15 años vivos, clonando y manteniendo vivos, pero yo tengo 24 horas normalmente. Yo tengo 24 horas normalmente. Otros cultivadores, los cultivadores le dan 16, 18 horas de luz y yo le doy 24 porque como quiero que vaya más rápido. A veces tengo que aclimatar a alguna madre o algún padre a menos horas, y esto lo consigo haciendo una poda de todas las puntas de las ramas que tienen, un trasplante, y dándole las horas de luz que quiero darle. O sea que si tú aquí tienes una rama, una hoja que Perón no ha sacado ni un brote, si le podas la punta y la trasplantas, aunque recibiera 24 horas y le vas a dar 18, lo que haría que posiblemente empezara a florecer, no puede, porque no tiene nada. Primero tiene que crecer. El trasplante hace que tiene que volver a a la fase de raíces. El cortar la punta la confunde, entonces de 24 horas la puedes incluso adaptar en junio o mayo afuera para que siga creciendo. Pero son juegos que uno puede hacer, si quiere probar, experimentar. El mercado actual de cannabis, no de semillas para coleccionismo, está saturado de más de lo mismo. ¿Crees que hay alguna diferencia? ¿Los trabajos que hay entre unos y otros aportan algo nuevo al sector del cannabis? La verdad es que tampoco estoy muy al tanto de lo que ocurre por ahí porque no me fijo demasiado. Yo hago mi trabajo, pero por lo poco que he visto y que oigo parece que sea más de lo mismo, por todas partes. Entonces está claro que van por el lado económico y la mayoría solamente empaquetan semillas, no hacen trabajo de genética. A mí me gusta trabajar la genética. Mi satisfacción no es ganar dinero, es hacer algo bien. O sea, ganar dinero haciendo algo que no me gusta, para luego poder hacer algo que me gusta, me parece una tontería. Prefiero empezar haciendo algo que me gusta, aunque no gane dinero. ¿Entiendes? Cada vez está más de moda desarrollar variedades con altos niveles de CBD. ¿Tú qué piensas de esto? Que se va bien para algo, vale, pero a mí me parece que el mercado actual es para sacar dinero. Si lo regalaran, sí, lo entiendo. Pero si lo hacen para venderlo caro, solo una pseudo farmacéutica. Desde Conozco, sé que no has dejado de trabajar en la creación y el desarrollo de nuevas variedades. Pero ahora, ¿qué estás haciendo que puedas decirnos para comunicarle a la gente con qué nuevas variedades estás o qué nuevas líneas de trabajo estás siguiendo? Realmente estoy con las que hace ya unos años que tengo. También porque cada vez que la policía ha venido, la Guardia Civil ha venido, se han llevado todo. He tenido que trabajar para reponer las familias que se habían llevado. Y esto me ha obligado a trabajar las mismas plantas durante tiempo y tener poco tiempo para la experimentación. Hay cruces que estoy haciendo con mis variedades porque he cultivado, por ejemplo, congoleñas durante cinco o seis generaciones para mejorarlas. Y luego, una vez que la he hecho como me gustaba a mí, entonces la he cruzado con otras. No cruzo, no uso genética usada por otros porque, como he dicho, es su trabajo y ya está hecho. A mí me gusta hacer algo nuevo. No quiero decirlo, pero a mí me gusta sentir que creo algo. Igual que, qué sé, un cocinero, su satisfacción es crear algo nuevo. El hecho, el acto de crear es lo que me gusta. Entonces, imitar a otro me engaño a mí mismo. Totalmente imitas, no creas. Lo piensas. Un actor, un poeta, un escritor, un cantador que escribe algo, crea algo. Es cuando realmente te sientes como un dios. Bueno, volverme a reencontrarme contigo y volver a disfrutar de una conversación de canabicultura, siempre sabes que es para mí un placer que no tiene precio más. Yo te lo agradezco profundamente que hayas estado ya aquí conmigo, compartiendo parte de tus conocimientos. Y ahora quiero dar pie a una serie de preguntas que vamos a hacer, que es una encuesta, que es si me dan a elegir, y te voy a hacer 11 preguntas, 10 de ellas son tipo A y B. O sea, es una cosa, o otra te diré esto o lo otro, y me tendrás que hacer una de las dos cosas. Y una última pregunta que ya es de tu propio sentido, ya tiene que ser cosecha propia, que será lo que te venga a ti. Vale, vamos allí. Cultivo para autoconsumo o libre mercado? Libre mercado. ¿Interior o exterior? Depende de las posibilidades de una... ¿Para ti? Exterior, exterior. ¿Tierra o hidro? Tierra. ¿Bio o químico? Sin respuesta, ¿no? Pero lo digo yo por el pío. ¿Índicas o sátivas? Sátivas. ¿Regular o feminizada? Regular. ¿Fotodependientes o automáticas? Fotodependientes. ¿Rolling o bong, vaporizado? ¿Cómo te gusta fumarla? Realmente me gusta el ritual tradicional de liar y dar unas cuantas caladas, porque el bong te fumas un cañón entero en una calada, porque un cigarrillo te llenas la boca de humo y el resto es aire. ¿Por qué? Con el bong te lo fumas todo en una calada, por eso parece que coloque más, pero pierdes el placer de... ¿El ritual? Es una muestra de respeto y de admiración hacia tus personas y quiero agradecerte el haberte podido conocer y haber podido disfrutar de tus variedades, pero no quiero que nos dejes solos ahí. Y a todos los canabicultores creo que nos merecemos poder seguir disfrutando de tus nuevas creaciones, o sea que te animo a que sigas creando ese mar de sabores y de aromas que solo es cruzar esas cosas. Es mi intención. Hoy he podido descubrir cómo un paciente en psicoterapia puede cambiar la vida a un psicoterapeuta gracias a sus tratamientos con cannabis. Así nació el cambio que te llevó Mario a convertirte en uno de los grandes creadores de míticas variedades de cannabis, pero no sin antes haber ayudado a enfermos en Cataluña con la hierba que aprendiste a cultivar. Tu amor por Alandraces es la base de tu trabajo, porque solo un desafío así puede atraer la atención de un genio del cannabis. Claro que sí, si lo anda pudo, tú también has podido, ahora, con la dificultad de no beber de otras fuentes, sin copias. La originalidad ha sido, y sé que será, tu auténtico sello de garantía. Contigo se rompe la frase de más de lo mismo. Tu corazón y mano verde no están siempre aromas y sabores celestiales impregnados de matices y esencias únicas. Y ante eso de, ¿a quién se quiere más? ¿A mamá o a papá? Queda claro que son amores distintos, pero con el mismo peso y fuerza. Sé que tu amor al cannabis y algunos allegados incondicionales son los que han conseguido, tras 15 años y demasiadas intervenciones policiales, que pueda seguir manteniendo tus exclusivas genéticas, no esas que descartadas circulan con el sello de Selección Mario, cuando mejor debieran llamarse Clon Descartes de Mario. No dudes que este clon, eso sí, la auténtica Selección Mario, que se viene conmigo de tu amada Queen Mother, estará contento de juntarse en el Garden con el resto de la colección. Gracias por prestarte a esta entrevista, donde nos has brindado parte de tu saber. Esperamos que sigas haciendo lo que te gusta, porque a los brides y growes nos gusta tu acto de crear como tú solo sabes. Salud y buenos humos.